Campanadas de Antena 3, las más vistas hace un año, volvieron a centrar la atención en los últimos instantes de 2022. Muy buenas noches. Alberto Chicote ha vuelto a acompañarnos para despedir el 2022 y dar la bienvenida al 2023. Junto a mi encantadora compañera, Cristina Pedroche. ¡Ay, madre mía! ¡Buenas noches a todos! Sorprendía ya con esta capa, una tienda de campaña real utilizada por refugiados. En la que han plasmado sus deseos más de 80 personas de 10 nacionalidades diferentes. Con ella salía también a saludar a todos los congregados en la Puerta del Sol. ¡Hola! Y en los últimos minutos del año llegaba el esperado momento. ¡Es una paloma! ¡Es una paloma que me ha hecho Jacinto de Manuel! ¡Al que adoro! ¡La falda de túle de Íñigo Gata y Chaval! En las redes hay quien ha recordado que una vez más los Simpsons ya predijeron el vestido de la Pedroche de este año. Precisamente Cristina ha amanecido diciendo que está muy feliz. Y también ha recordado con esta foto lo importante que es para ella mostrar todos los vestidos que ha utilizado desde que da las campanadas. ¡Alto! Porque en Antena 3 despedir el año con Pedroche y sus sorprendentes vestidos es ya toda una tradición. Pues yo todavía puedo enseñar más mi vestido porque es divino. Tradicionales también son sus chistes malos nada más comenzar el año. ¿Qué le dice? ¿Una barra de pan a otra? Ven, que te presento a mi amiga. Otra tradición que su marido, el chef David Muñoz, aparezca probándose el vestido del año anterior. Y no desesperen porque para ver a Cristina luciendo su nuevo look ya queda un día menos.